19. Jim Hawkins reanuda el relato. La guarnición de la estacada. Tan pronto como Ben Gunn vio la bandera, se detuvo. Me sujetó por el brazo y se sentó. Ahora, dijo, están ahí tus amigos, no cabe duda. Es mucho más probable que sean los amutinados, contesté. ¡Qué va! exclamó él. En un lugar como este, por donde no pasan más que caballeros de fortuna, Silver habría izado el Jolly Roger, bandera negra con la simbólica calavera blanca con dos tibias cruzadas de los piratas. No te quepa la menor duda. No, son tus amigos, se han oído tiros también, y me figuro que tus amigos han salido ganando. Han desembarcado y están en la vieja estacada que Flint construyó hace bastantes años. ¡Ah! Ese Flint sí que era un hombre de pies a cabeza. Salvo el ron, nada podía con él. No tenía miedo de nadie, solo de Silver. Silver era más fino. Bueno, dije yo, puede que sea así, y ojalá lo sea, razón de más para correr a reunirnos con mis amigos. No, compañero, replicó Ben, yo no. Tú eres un buen chico, o mucho me equivoco, pero no eres más que un chico en realidad. Mira, Ben Gunn se larga. Ahí donde vas tú no me traería a mí ni el ron, ni el ron, mientras no vea a tu caballero de cuna y tenga su palabra de honor. Con que no olvides mis palabras. Muchísima, eso es lo que le dirás, muchísima más confianza, y le das un pellizco. Y me pellizcó por tercera vez con la misma expresión de astucia. Y cuando necesites a Ben Gunn, ya sabes dónde le has de buscar, Jim. Exactamente, dónde le has encontrado hoy, Jim. Y el que vaya tiene que ir solo. Ah, y dirás esto. Ben Gunn, dirás. Tiene sus motivos. Bueno, dije yo, creo que comprendo. Tienes algo que proponer y quieres ver al Squire o al doctor, y quieres que vaya en donde te he encontrado yo. ¿Es todo? ¿Y cuándo? Te dirás, añadió. Bueno, desde el mediodía hasta alrededor de las seis campanadas. Bueno, dije. ¿Y ahora me puedo ir? No te olvidarás, preguntó ansioso. Muchísima más confianza. Y tiene sus motivos, dirás. Tiene sus motivos. Eso es lo fundamental. De hombre a hombre. Bueno, seguía sujetándome. Creo que te puede decir, Jim. Pero, Jim, si vieses a Silver, no irás a vender a Ben Gunn, ¿verdad? Ni con tenazas te lo arrancarían. No, dices tú, pero si los piratas acampan en tierra, Jim, ¿qué dirás tú que habrá, si no vidas a la mañana siguiente? Aquí le interrumpió un fuerte estampido y una bala de cañón cruzó, destrozando árboles, yendo a dar en la arena a menos de cien yardas de donde estábamos hablando. Al momento siguiente, cada uno de los dos habíamos echado a correr en distintas direcciones. Durante una hora larga estuvieron sonando estampidos que estremecían la isla y las balas siguieron destrozando los árboles. Yo me desplazaba de escondite en escondite. Siempre perseguido, o así me parecía a mí, por esos terribles proyectiles. Pero, hacia el final del bombardeo, aunque aún no me atrevía a exponerme a la estacada, que era donde más menudeaban las balas, había empezado en cierto modo a recobrar el valor. Y tras un amplio rodeo hacia el este, me deslizé entre los árboles de la orilla. Acababa de ponerse el sol. La brisa susurraba y agitaba el bosque, y rizaba la superficie gris del fondeadero. La marea también había bajado bastante y quedaba al aire grandes franjas de arena. El viento, después de los calores del día, me produjo frío a través de la chaqueta. La hispaniola seguía aún donde había fondeado, pero evidentemente era el Jolly Roger, la bandera negra de los piratas, el que ondeaba en el pico. Y mientras miraba, surgió otra llamarada roja y otro estampido, que despertó varios ecos. Y una nueva bala cruzó silbando el aire. Fue la última del cañoneo. Permanecí un rato agazapado observando el movimiento que siguió al ataque. Los hombres destruían algo con las hachas en la playa, cerca de la estacada. Después descubrí que se trataba del pobre esquife. Lejos, cerca de la desembocadura del río, ardía una gran hoguera en medio de los árboles. Y entre dicho punto y el barco, iban y venían las canoas, mientras los hombres, a los que había visto con el ceño tenebroso, alborotaban como niños, cogidos a los remos. Pero había algo en sus voces que delataban el ron. Finalmente, pensé que podía volver a la estacada. Me encontraba bastante más abajo, en el banco de arena que cierra el fondeadero hacia el este y se une entre dos aguas con la isla del esqueleto. Y ahora, mientras me ponía de pie, vi a cierta distancia de la punta de arena y alzándose entre arbustos bajos, un peñasco aislado, muy alto y de color extrañamente blanco. Se me ocurrió que podía ser la roca blanca de la que había hablado Wengong, que un día u otro podría hacernos falta un bote y que ya sabía yo dónde encontrar uno. Luego, di un rodeo por el bosque hasta la parte de atrás de la estacada, más próxima a la costa, y no tardé en ser acogido efusivamente por el grupo fiel. Les conté en poco tiempo mis peripecias y me puse a inspeccionar a mi alrededor. La casa estaba construida con troncos de pino sin cuadrar techumbre, paredes y suelo. Este último se alzaba en varios lugares, lo menos un pie o pie y medio sobre la superficie de la arena. Tenía un porche en la puerta y debajo de este porche brotaba una fuente que caía en una extraña taza artificial. No era otra cosa que una gran olla de hierro, de algún barco desfondada y hundida en la arena, hasta su línea de flotación, como decía el capitán. Poco quedaba además de la estructura de la casa, pero en un rincón había una loza tumbada, a modo de hogar y un cesto de hierro viejo y arrumbroso para contener el fuego. Las laderas del cerro, así como el interior de la estacada, habían sido taladas para construir la casa, y a juzgar por los tocones podía apreciarse el magnífico y alto arbolado que habían destruido. La mayor parte del suelo vegetal había sido arrastrado y enterrado al arrastrar los troncos. Después de talarlos, solo donde corría el manantial desde la olla se veía un ancho lecho de musgo, helechos y pequeños arbustos todavía verdes entre la arena. Muy cerca de la estacada, demasiado cerca para la defensa, decían, se alzaba al bosque, alto y espeso, todo de abetos por el lado de la tierra, pero con muchas encinas hacia el mar. La bariza fría del atardecer, como ya he dicho, silbaba por cada rendija del tosco edificio y salpicaba el suelo con una continua lluvia de fina arena. Teníamos arena en los ojos, arena en los dientes, arena en la cena, y arena bailando en el fondo de la olla, exactamente igual que las gachas cuando empiezan a coser. Nuestra chimenea consistía en un agujero cuadrado en el techo y era muy poco el humo que encontraba la salida. El resto se remansaba en la casa, haciéndonos toser y llorar abundantemente. Añadida a esto que Gray, el nuevo aliado, tenía la cara vendada a causa de una cuchillada que había recibido en el momento de escapar de los amotinados, y que el pobre Tom Redwood, sin enterrar aún, yacía junto a la pared, tieso y frío debajo de la bandera. Si se nos hubiese dejado permanecer sentados, nos habríamos dejado vencer todos por el desaliento. Pero el Capitán Smollett no era de esos. Nos formó a todos ante él y nos dividió en guardias. El Dr. Gray y yo formamos una, el Squire, Hunter y Joyce la otra. A pesar de lo cansados que estábamos todos, dos tuvieron que ir a traer leña. Otros dos se pusieron a cavar una tumba para Redwood. El Dr. fue nombrado cocinero. A mí me colocaron de centinela en la puerta y el Capitán se dedicó a ir de unos a otros, dando alientos y echando una mano allí donde hacía falta. De vez en cuando el Dr. salía a la puerta a respirar un poco de aire y a descansar los ojos, que casi se le salían de las cuencas. Y cada vez que lo hacía me decía alguna cosa. —¡Ese Smollett! —dijo una de las veces. —Es mejor que yo. —Y no lo digo por decir, Jim. Otra. Salió y permaneció en silencio durante un rato. Luego la deó la cabeza y se me quedó mirando. —¿Ese Ben Gunn es un hombre normal? —preguntó. —No lo sé, señor —dije. —No estoy muy seguro de que esté en su sano juicio. —Si hay alguna duda, es que lo está —replicó el Dr. De un hombre que ha estado tres años mordiéndose las uñas en una isla desierta, Jim, no se puede esperar que permanezca sano como tú o como yo. —No está eso en la naturaleza humana. —¿Y dices que soñaba con el queso? —Sí, señor. Con el queso, contesté. —Bueno, Jim —dijo él—, pues mira lo bien que viene a ser delicado en la comida. —Tú has visto mi caja de rapé, ¿no? —Aunque nunca me has visto tomarlo. El motivo es que en esa caja llevo un trozo de queso parmesano. Queso hecho en Italia, muy alimenticio. —Bueno, pues será para Vengan. Antes de ponernos a cenar, enterramos al viejo Tom en la arena y estuvimos un rato de pie con la cabeza descubierta, bajo la brisa. Habíamos recogido gran cantidad de leña, aunque no la suficiente, a juicio del capitán, el cual movió la cabeza con un gesto negativo y nos dijo que debíamos volver mañana con más entusiasmo. Luego, cuando habíamos comido nuestra ración de cerdo y cada uno se hubo tomado un buen vaso de groc de coñac, los tres jefes se reunieron en un rincón a hablar de nuestras posibilidades. Al parecer no sabían qué decir, ya que con tan escasas provisiones no tendríamos más remedio que rendirnos antes de que nos llegara ayuda. Pero nuestra esperanza más grande, se acordó, consistía en matar bucaneros hasta que arriasen bandera o huyesen con la hispaniola. De 19 habían quedado ya reducidos a 15, dos de ellos heridos, y al menos uno, el que cayó junto al cañón, muy mal herido, si no había muerto ya. Cada vez que habíamos disparado contra ellos, lo habíamos hecho protegiendo nuestras vidas con el más extremo cuidado. Y además teníamos dos poderosos aliados, el ron y el clima. Por lo que respecta al primero, aunque estábamos como a media milla, pudimos oírles cantar y rugir a altas horas de la noche. Y en cuanto al segundo, el doctor apostaba su peluca a que habiendo acampado en el marjal y desprovistos de remedios, la mitad de ellos caerían enfermos antes de una semana. Así que, añadió, si no los hemos tumbado antes nosotros, podrán darse por satisfechos si se largan con la goleta. Al fin y al cabo es un barco, y con él pueden volver a la piratería, supongo. Es el primer barco que pierdo, dijo el capitán Smollett. Yo estaba muerto de cansancio, como podéis imaginar. Y cuando me dormí, cosa que no fue posible, sino después de muchas vueltas, me quedé como un tronco. El resto se levantó mucho antes que yo, y ya habían desayunado y traído otro montón de leña, como la mitad del que ya había, cuando me despertaron del ajetreo y las voces. ¡Bandera de tregua! oí decir a alguien. Y luego, inmediatamente después, con un grito de sorpresa. ¡Es Silver en persona! Al oír esto me incorporé de un salto, y restregándome los ojos, corría una espillera de la pared. ¡Gracias! ¡Gracias!